Vale, ahora mismo vamos a hacerle la pregunta de que si quiere ser mi maldito hermano. ¡Bienvenidos! Hay un niño de 3 años literalmente sobre la puerta que no sé qué le pasa. ¿Cómo? Imposible, bro. Te lo juro que sí. ¿Cómo que hay un niño de 3 años solo en la puerta, bro? ¿Cómo que hay un niño de 3 años en la puta puerta? Me estás vacilando tú, ¿eh? No, no, está ahí. De hecho, he abierto y como que no me habla, bro. ¿Cómo? Javi, tú me estás vacilando. ¿Qué? Hola. Me llamo Marta. ¿Tú cómo te llamas? Sí. ¿Adrián? Sí. ¡Hala! Tiene una bolsa llena de dinosaurios. Fijaros, ¿te gustan los dinosaurios? Sí. No entiendo absolutamente nada lo que dice, pero bueno. ¿Vienes solo aquí? Sí. ¿Cómo que vienes solo? Vienes solo sin nada. ¿Alta que tendrá 2 años adoptado, tío? ¿Cómo voy a adoptar a Adrián? ¿Es solo? Mira, ya sé que estás solo, pero ¿y qué más puedo hacer? Tiene hasta una bolsa llena de un montonazo de dinosaurios. Toma, Adrián. Mira, otro dinosaurio. Adóptalo, bro. ¿Cómo voy a adoptar a un niño? Pero es que está, o sea, no hay nadie. O sea, literalmente el niño viene solo. Adrián viene solo. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos ahora? ¿A adoptarlo? No lo vamos a dejar aquí. A ver, escúchame. Tengo 17. ¿Cómo voy a adoptar a un niño? Pero habrá que acogerlo, tío. Habrá que acogerlo. No se puede quedar solo. Es que literalmente está en la puerta de casa jugando a los dinosaurios. O sea, ¿yo qué más quieres que haga? A ti me hace frío, tío. Eh, vale, Adrián, eh, lo que vamos a hacer, tú has venido solo, ¿no? Sí. Eh, Mafia Rosa, no entiendo absolutamente nada. Quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba para superar a Cristiano Ronaldo. Y para salir de la pantalla como la que va a hacer Johnson 44. A ver, Adrián, ¿tú quieres pasar a la casa? Sí. ¿Quieres pasar a la casa? Sí. Entonces, dame la mano. ¿Cuántos años tiene? No lo sé. ¿Cuántos años tienes, Adrián? Cuatro. Sí. Tiene cuatro años solo. Pues, Adrián, vamos a poner todos los dinosaurios justamente por aquí y vamos a irnos a casa, ¿vale? A casa. A casa, sí, sí. Yo me llamo Arta, ¿vale? Mamá, Adrián. Te llamas Adrián, que me llamo Adrián, dices. Tú, pues mira, coge, por ejemplo, este dinosaurio, ¿tienes sueño? No. Esto parece ya directamente su casa, o sea, ha entrado directamente él. Qué locura me está pareciendo. A ver, Adrián, ¿te cojo brazos o subes tú las escaleras? No. ¿Subes tú solo, eh? Dame la mano. Adóptalo, mira. Pero, ¿cómo voy a adoptarlo? Tengo que llamar primero a mi madre, a mi padre. O sea, ¿cómo voy a adoptar a un niño? Pero, adóptalo. Tío, ¿cómo voy a adoptar a un niño? Mira, si es un niño, ha tenido que venir con alguien. O sea, un niño no puede venir solo. Y encima con una bolsa de juguetes, o sea. ¿Y si le han dejado en la puerta para que lo adoptes? Claro, nos lo han abandonado, entre comillas, al pequeño Adrián aquí. Y yo, ahora mismo, no tengo ni idea de lo que hacer. Pero bueno, mira, fijaros que es que directamente pasa él solo. Eh, bueno, Adrián. Mira, fíjate que aquí hay mucha gente. Eh, yo, pues, ir presentándoos poco a poco. Este es Adrián. Un chico que, literalmente, ha aparecido en la puerta con una bolsa de dinosaurios. Y, pues nada, pues está aquí. Mira, Adrián. Este se llama Iñaki, ¿vale? Este se llama María. Este se llama José. Eh, pues, no entiendo tu puesto. Pero bueno, este se llama Franklin. Bueno, se llama Arjona. Y este se llama Marina, ¿vale? ¿Y yo cómo me llamo? Tarta. No, Baba no. Tarta. Tarta. Tarta, pero bueno. Vamos a mi cuarto, que tenemos unas cosas muy importantes que decirte, ¿vale, Adrián? La cosa es que me están diciendo estos ojos que yo adopte a este niño. ¿Cómo voy a adoptar a un niño? Es lo mejor, estar solo. Vale, Adrián. ¿Vienes conmigo? Sí. Mira, mira, te voy a coger así. ¡Cos dinosaurios! Y nos vamos a ir a nuestra habitación. Exacto, tienes que adoptarlo, ¿no? De hecho, sería demasiado padre, pero bueno. Adrián, mira, te presento mi habitación, ¿vale? ¿Te gusta mi habitación? No se entera de absolutamente nada, pero bueno. Cierra, cierra. Vale, Adrián. ¿Hasta cuánto sabes contar? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. ¡Cien! Vale, el caso, Adrián. Aquí tienes un montonazo de juguetes, ¿vale? Vas a elegir tú con qué juguetes vas a jugar, ¿vale? Yo te los pongo justamente por aquí. Y tú tenemos ahora mismo un par de cuestiones súper importantes. ¡Hala! Tienes además un flash. ¿Qué te gusta más? ¿Los dinosaurios? ¿Los coches? ¡Buah! Es que hay un montonazo de dinosaurios y un montonazo de animales, ¿eh? ¿Tienes una ambulancia? ¡Eh! ¿Tienes una ambulancia? Bueno, el caso, Adrián, ponte a jugar porque los chicos tenemos... Vale, tenemos que hacerle preguntas de dónde es, con quién viene, porque yo no lo entiendo. O sea, ¿de dónde vas a responder? Que tiene cuatro años. Vale, Adrián, Adrián, a ver, lo primero. ¿De dónde eres? De casa de la tata. ¿De casa de la tata? ¿O de casa de la harta? De casa de la harta. De casa de la harta, literalmente. ¿Y cuántos añitos tienes? ¡Tres! ¡Tres! Antes había dicho cuatro, ahora tres. No entiendo absolutamente nada. Creo que tiene más tres que cuatro. Porque yo con cuatro era un poco más grande. Y una pregunta... ¿Dónde...? ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! Vale. De momento nos estamos llevando bastante, bastante bien. ¡Uy! Estamos bastante, bastante bien con Adrián. Pero al final está hasta jugando con nosotros. ¡Ah! 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 Eh... Tienes tres añitos, ¿no? Sí. ¿Y tus padres dónde están? ¿Dónde están mi mamá? ¿Dónde está tu mamá? Aquí. ¿Aquí? ¿En la habitación? No. No entiendo absolutamente nada. Ven, ven, ven. Adrián. Yo creo que va muy desubicado, ¿eh? Sí, sí. O sea, sinceramente ahora mismo no tiene ni idea de ni idea dónde estoy. Yo creo que lo más seguro es que viviría por aquí o cualquier cosa. Claro, mira. Está dando juguetes a todos, ¿sabes? Mira, está dando juguetes a todos, ¿sabes? A lo mejor lleva a tiempo la puerta. Claro, a lo mejor. ¡Uy! Mira, mira. Es que mira. Vale. Vale, Adrián. ¿Y tú hace cuánto tiempo que estás en la puerta? ¿Más de dos horas? Sí. Más de dos horas en la puerta. Pero... A ver si he dormido aquí. Adrián, ¿tú dónde has dormido? Mamá. Mamá. Casa de la mamá creo que ha dicho. O sea, no me entero tampoco muy bien de lo que dice. Pero... ¿Dónde está tu mamá? Aquí. ¿Pero dónde, dónde? Búscala. No. ¿No quieres buscarla? No. ¿No quieres buscarla la mamá? Mamá, ¿qué? Dice que está aquí. O sea, pero ninguno de nosotros somos la mamá. No entiendo absolutamente nada. Pero bueno, Adrián. ¿Tú has visto la casa? Sí, sí, sí. A lo mejor ha visto la casa. A lo mejor ha visto la casa. ¿Has visto algún vídeo? No. Vale, pero entonces, ¿cómo sabes cómo es la casa? Harta. Harta. Punto. No entiendo absolutamente nada. Quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba al canal. Ahora mismo vamos a enseñarles la habitación, ¿vale? Y después intentaremos buscar básicamente a sus padres y llamar a mi madre para intentar saber qué es lo que hacer en mis casos. Es que ellos, para mí, ellos me están diciendo que lo adopte, pero ¿cómo voy a adoptar yo a un niño de 3 años? O sea, es que no tiene sentido ninguno. O sea, claro que está hasta jugando con Nacar. Pero bueno, Adrián, dame la mano. Dame la mano. Mira, tenemos un Pikachu para ti. ¿Quieres al Pikachu? ¿Te gusta? ¿Te gustan los Pikachu? Sí. ¿Sí? ¿Te gustan los Pikachu? ¿Cuál te gusta más? ¿Este o ese? Este. ¿Este? Vale, pues dejamos este. ¿Y sabes que tenemos un cerdo en casa? Sí. ¿Sí? Espero que dejéis 40.000 likes en este vídeo y tú ven, Adrián. Ven con nosotros. ¿Quieres el cerdito? Sí. Vale, vamos a buscar el cerdo, ¿vale? Vale, habéis visto el cerdo. Vale, vente, Adrián. ¿Tú dónde crees que está el cerdo? El cerdo. ¿Dónde está el cerdo? ¿Qué? Yo tampoco lo entiendo. ¿Dónde está el cerdo? ¿En serio? Encontrarme al maldito cerdo. ¿Dónde está? ¿Peppa? ¿Dónde está Peppa? Ahora llamaremos a mi madre para ver lo que básicamente opina de que yo literalmente tenga un niño de 3 años justamente en mis manos. Pero bueno, ¿dónde está Peppa? ¡Peppa! ¡Peppa! No está aquí. No está aquí. ¡Mira, Peppa! ¡Mira, mira! ¡Hay un cerdo! ¡Mira, se está asustando! ¡Hay un cerdo! ¡Es un cerdo! ¡Es un cerdo! ¿Quieres tocarlo? Sí. Coge la pelota. Mira, Peppa. ¿Te atreves? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Vale. Y así, tócalo así. Toma, Adrián. Toma esto en la mano y dale a Peppa. Dale, pega. ¿Te gusta el cerdo? Sí. Mira, yo te voy a hacer una pregunta muy seria, ¿vale? ¿Dónde están tus padres? Aquí. Que no para decir aquí. Pero aquí es imposible que estén aquí. Marta, piensa una cosa. Él dice aquí porque se creen sus padres, lo han dejado en la puerta y siguen ahí. Claro. A ver, Adrián. ¿En qué sitio vives? Ahí está. Estoy llamando ahora mismo a mi madre. Man, привет. Matri, tenemos un pequeño problema. Claro. Sí, es que estoy hablando en ruso, Adrián. Y es que hemos encontrado a un niño en la puerta de casa, ¿vale? Es un niño de tres años que ahora mismo pues está reaccionando al cerdo. Y los chicos me están diciendo que lo adopte. O sea que... Sí, sí. Yo también me quedo así. Adrián, mira. Es que están comiendo el cerdo. Y claro, le está haciendo tanta gracia. Te está llamando guapo. Sí. Esta es mi madre, ¿vale? Sí. Salúdale. Hola, Adrián. Hola, 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 hola. El caso es que me están diciendo los chicos que yo adopte a este niño de tres años. Pero claro, yo... Mira, se va. Literalmente se está yendo, Adrián. Adrián se está yendo, ven, Adrián. Pero claro, yo tengo que consultar contigo porque no sé si... No. No quiero. No quieres. Ya lo sé, pero la cosa es, ¿qué hago con un niño que ha venido así por la cara a la casa? O sea, no lo sé. ¿Qué hago? No sé. Tú no sabes ni lo que hacer. Yo tampoco voy a saber lo que hacer porque es que está haciendo cosas un poco raras, la verdad. Adrián literalmente estaba en la puerta de casa con una bolsa de dinosaurios. Y es que ha aparecido por la cara. Sí, solo, solo, solo. Y claro... ¿Cómo voy a llamar a la policía, mamá? O sea, le hemos metido a la casa pero porque no sabíamos lo que hacer. Pero ¿cómo voy a llamar yo a la policía mientras que está el pequeño Adrián aquí? Adrián, vamos a la habitación y vamos a jugar, ¿vale? Sí, pero que mamá, no tengo comida. Yo no sé cuidar a un niño. ¿Cómo voy a cuidar yo a un niño? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo adopto o no lo adopto, mamá? Aquí, aquí, Adrián, mira. Aquí. ¿No quieres jugar? Vale. ¿Y qué quieres hacer? O sea, mamá, ¿qué hago? O sea, no quieres jugar. No quiero hacer nada. ¿Qué hago? No, pero a Pepa no le podemos molestar. ¿Estás enfadado conmigo, Adrián? Sí. Está enfadado conmigo, mamá. ¿Qué hago cuando un niño está enfadado conmigo? O sea, es que solamente puedo jugar con él. Vale. O sea, que lo que vamos a hacer ahora es jugar con él y vamos a llamar a todos los vecinos para preguntar si es el niño de alguien, ¿vale, mamá? Yo después te llamo y te pregunto si puedo adoptar a este niño. ¿Entonces lo vas a adoptar? Eh, pues la verdad es que no creo. O sí, es que no lo sé. Pero bueno, mamá, te dejo porque necesito arreglar las cosas con Adrián porque este está dando vueltas literalmente. Adrián, miren la cara de enfadado que tiene. A ver, Adrián. Adrián. No, no quiero. No quieres. ¿Qué es lo que no quieres? Es que no entiendo lo que dices, ese es el problema. ¿Quieres jugar a los dinosaurios? No. Vale. ¿Quieres comer? Está sano. ¿En tu casa? Claro, ahora mismo estás en la casa de Arta. ¿Pero dónde está tu madre? Está de cena. Está de cena. A lo mejor le dejó ayer por la noche si fue. En la noche de ayer, ¿sabéis? Se quedó él solo con una cuidadora y lo que pasó es que se escapó la cuidadora, pero no supo hacerlo. Mira, es que quiere dormir. Yo creo que a lo mejor ha estado toda la noche sin dormir. Mira, Adrián. ¿Tienes sueño? No. ¿Tienes hambre? No. ¿Y qué quieres? Yo quiero mami. Claro, ¿quiere mami? Claro, obviamente que quiere mami. O sea, pero yo de dónde saco a la mami. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos casos? Ahora mismo vamos a buscar en internet qué es lo que hacer cuando encuentras a un niño solo por la calle. ¿Qué hacer si encuentro un niño solo por la calle? Bueno, vamos a poner un niño perdido. Bueno, básicamente lo adoptes. ¿Pero cómo voy a adoptarlo? Es que está muy pesado. ¿Cómo voy a adoptarlo, bro? Tengo 17 años, ¿y quieres adoptarlo tú? No, yo no. Sí, tú no. Tú no. Claro, tú no. A ver, póngase en contacto con las autoridades policiales para que denuncien el accidente. Pidele ayuda a otros adultos en el área para reportar el incidente. Llamar a la policía. Ahora mismo no podemos porque seguramente vamos a intentar arreglarlo por nosotros mismos. Vamos a intentar buscar a sus padres. Pidele ayuda a otros adultos. Aquí el único adulto eres tú. Yo te quiero ayuda. ¿Qué hago? Si no quieres llamar a la policía, pues ya te lo he dicho. Adóptalo. ¡Aaah! ¿Cómo voy a adoptarlo, tío? La gente en los comentarios va a opinar lo mismo que yo. ¿Quieres que lo adopte o no? Todos en los comentarios. Dejadlo en los comentarios. Pero no tiene sentido porque yo primero tengo que encontrar a su familia y todo eso. Es que ha venido con todos los juguetes. Vale, y si su familia lo ha abandonado en la puerta de esta casa porque sabe que quizás tú te puedes llevar bien con él. Tienes que escuchar la opinión de tus amigos. Y puedes cuidarlo. Claro, tengo que escuchar la opinión de él. Ponerlo en los comentarios, pero bueno, aquí pone. Permanezca en el lugar. No lo lleve al niño a otro lugar. O sea, realmente no lo hemos llevado a otro lugar. O sea, se ha quedado aquí. O sea, se habrá escapado. Realmente estaba en la casa. Claro, o sea, antes que dejarlo en la calle prefiero meterlo en mi casa y esperar a que pase algo, ¿sabes? Y ahora hace frío y puede llover. Claro, hace frío. Puede pasar cualquier coche. No puedo ver al niño que es... Niño, literalmente es así. Cualquier coche que no lo vea fuera niño. Prefiero que esté aquí jugando con los juguetes ahora mismo antes de que esté por la calle. Espere junto al niño a que llegue ayuda, que eso es lo que realmente vamos a hacer. Bueno, la ayuda... Espera. La ayuda ha llegado. Vamos a hacerle un pequeño interrogatorio a Adrián, ahora que se ha calmado un poco. Y vamos a preguntarle si realmente le gustaría que fuera nuestro hermano. Eso es una locura. Lo veo un poco... Es un poco piradón, pero... Es que tiene tres años, no sabe ni lo que está diciendo. Y quiere ir a ir al cole. Vamos a preguntarle a Adrián. ¿Seguro? Porque yo le he preguntado. ¿Dónde está tu mami? Y ha dicho aquí. ¿Dónde es aquí? Porque en casa no está la mami. Pues vamos ahora mismo a traer a Adrián. Y vamos a hacerle un pequeño interrogatorio. Si le gustaría realmente ser nuestro hermano y que lo adoptemos. Adrián literalmente se está yendo para allá. Adrián, Adrián ven. ¿Te gustan las pelotas? Sí. Porque ahora mismo vamos a hacerte un par de preguntas que van a ser súper divertidas. ¿Vale? Poco a poco, poco a poco. Y para adentro. Para adentro. Ahí, ahí, Adrián. Levanta la pierna. Abierta. Yo te voy a hacer la pregunta. ¿Dónde están tus padres? M-mama. ¿Cómo has venido hasta aquí? No. M-mama. ¿Tú cómo has venido hasta aquí? M-mama. 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 ¿Tú cómo has venido hasta aquí? M-mama. 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 Vives aquí harta. M-mama. Ah, bueno, vive conmigo. El caso. Adrián, 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 Adrián. Te voy a hacer una pregunta súper fácil, ¿vale? Sí. ¿Tú tienes algún hermano? No. ¿A ti? ¿Tu familia te ha dejado la puerta? Sí. M-mama. Vale. ¿Y cuándo te han dejado? ¿Te han dejado ayer? No. ¿Hoy? No ¿Y cuándo antes de ayer? El otro día El otro día Vale, básicamente ahora mismo lo estamos grabando a domingo ¿Y el otro día cuándo fue? ¿El sábado, Adia? Lo han dejado el sábado Fuera Te han dejado fuera el sábado, ¿no? ¿Y hoy? Aquí Aquí, sí, aquí ¿Tú quieres comer? Vale, ahora vamos a comer Vale, ahora mismo vamos a hacerle la pregunta de que si quiere ser mi maldito hermano ¡Gracias!